Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa hoguera De mi ardiente prenecí De tus plácidas comarcas De tus puentes y boscajes De tus vívidos paisajes No me olvido, Manaví De tus vívidos paisajes No me olvido, Manaví Son tus ríos los espejos De tus cármenes de sueños Que retratan a la hueños El espléndido turquí De tu cielo en esas tardes En que el sol es una vida Mientras la brisa suspira En tus prontas, Manaví Tierra hermosa de mis ansias De mis goces y placeres El pensil de las mujeres Más hermosa se hay en ti Por la gracia de tus hijos Por tus valles, por tus montes Por tus amplios horizontes Te recuerdo, Manaví Por tus amplios horizontes Te recuerdo, Manaví Tierra bella cual ninguna Cual ninguna hospitalaria Para el alma solitaria Para el yermo corazón Vivir lejos ya no puedo De tus mágicas riberas Manaví De mis quimeras Manaví De mi ilusión